María era una chica muy guapa, inteligente y popular. Estaba en las mejores fiestas con los mejores amigos. Sin embargo, nunca reía abiertamente. Se escondía para reír. Hasta que apareció Angelo. Un joven apuesto que le dio Tide & White. La clave de una sonrisa. La única goma de mascar que te da la blancura y sensación de limpieza para sonreír en cualquier lugar. Sonríe. Usa Tide & White. Sonríe. Usa Tide & White.